...con la altura, acá hay falta, Togarricano Libre, es tiro libre, Eduard. Yo en el Viera, estoy escuchando. ¡Ay! Yo te iba a decir, ¿cómo? ¡Ay, tiro libre! Yo dije, pero escucha, no trabaja, ¿qué hace? Viene el tiro libre para Boston River, media hora. La orden la va a hacer José Alberti, va a colocar la pelota para que Carvalho, Mansebo y también Guzmán Rodríguez aparezcan dentro del área de Peñarón. Lo va a buscar en las alturas, va Emiliano Gómez también. Bien, viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, hombre, seis, hombre de Boston River. El centro lo va a hacer José Alberti en los 30 minutos. Viene con el centro, viene ejecutado, saca Lucas Viatric con el golpe de cabeza. Queda Alberti, Alberti para Rodrigo Pérez, le va a pegar, enganchó ante la marca del jugador Wallace, la tiene. Ahí Pérez debe retroceder para que meta el centro otra vez a Alberti. Segundo palo, el cabezazo, el remate de Oliveira, golazo. ¡Gol! 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 De Boston, de Boston, de Boston, de Boston, de Boston River. Cristian Oliveira, el que es que Oliveira le rompe el arco. Lo festeja, lo grita con bronca, con alegría, con felicidad, con revancha. Oliveira y un abrazo eterno. Boston River le gana a Peñarol un gol contra cero a la media hora del primero. No la dejó ni picar. Queda claro que Boston River intentó sorprender a Peñarol por el juego aéreo, ¿no? Primero con un centro que no llegó bien, el segundo tampoco, pero la recepción de Oliveira es fantástica. La forma en la que se acomoda para entrarle lleno con el empeine, para mandar la pelota cruzada y pudrirla en el ángulo. Reventó la red, no la podía ni ver Kevin Dawson. Boston River se pone en ventaja. Era el equipo que pisaba más el área rival. Era el equipo que jugaba con más tranquilidad. El que insinuaba algo, porque Peñarol no pisa el área, no se arrima en los tres cuartos y Oliveira acaba de hacer un golazo. Como para competir en esos premios que entrega la AUF para los goles de cada fecha. ¡Golazo de Oliveira! ¡Qué manera de entrarle a la pelota! Segundo gol de Cristian Oliveira en el Campeonato Uruguayo. Vamos que vamos, en Fútbol País. Acá aparece Pedro Milán, viene con el centro, viene por el sector derecho. ¡Gol! ¡Gol! ¡Rossi! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Rossi. Cuando dobió Peñarol rápido a los segundos, lo empata el conjunto de Urinegro. Este es Rossi. Este Nico Rossi que debe ser titular y es increíble que no lo sea. Siempre responde en un centro desde la derecha. Se durmió Boston River. Lo empata Peñarol en el amanecer del segundo tiempo. ¡Golazo rápido el que mete Peñarol de Rossi! Sí. Milán va por la derecha, mete la pelota al área. La queda mirando los jugadores de Boston River. Sacala vos. No, mejor vos. No, mejor vos. Tres jugadores la dejan pasar. Y Rossi no se duerme. Y a cobrar, viejo. ¡Rossi! Que tiene que ser titular, como dice Bertolini. Pero Peñarol no lo entienden. Rossi empató el partido. Segundo gol de Nicolás Rossi en el campeonato uruguayo. Vamos que vamos. El fútbol país. Queda claro. Boston River se para mejor, ataca mejor y con Olivera es un tormento para el fútbol. Va Maximiliano Villa para presionar a Ramos. ¡Uy! ¿Qué pasó? Penal, penal para Boston River. Penal para Boston River. El codazo de Ramos. Un error. Pero un error tremendo de Ramos, ¿eh? Un error tremendo de Ramos. No daba pie con bola. Porque no tenía inconvenientes en este caso Ramos de apoyarse en Damsun, salir, girar. Un error que los otros días, que los otros días lo pudo pagar realmente caro. Porque de Plaza de Colonia pudo haber conseguido otro gol. Acá el error. Fue tan claro de Ramos tirando un codazo sobre Maxi Villa. Debió para mí ser hasta expulsado. Es penal para Boston River en los 32 minutos, Eduard. Incomprensible, sinceramente incomprensible. La pelota que quedó, le queda alta, no la puede dominar bien. También el jugador de Boston, Maxi Villa, lo presiona a Ramos en cara hacia el área. Ramos se extiende el brazo y lo tira hacia atrás. Incomprensible. Cuando lo único que tenía que hacer era darle la pelota a Dawson. Además, no hace una buena posesión y termina cometiendo una infracción terrible. Realmente increíble el error de Ramos. La complicación para Peñarol por culpa de su lateral izquierdo. La verdad, había un repunte en Peñarol en el juego aéreo. Había mejorado otra vez Boston River en el ataque. Pero no se puede cometer este error, ¿no? No se puede cometer este error. Bueno, acá se viene León González. Va a hablar con la seguridad. No, no, no. No están buenos términos el partido desde hace un rato. Desde hace un rato no están buenos términos. Nuevamente la seguridad aquí en el Viera. Viene a hablar con León González. Los hinchas de Peñarol están haciendo lo que quieren. No hay alguien que le encuentre una solución a esta historia. Ya pasó los otros días y acá vio Danabla con la seguridad. Y otra vez el partido está parado en un momento culpino. Perdóname, Nico, decime. Sí, que se está observando porque había gente colgada en el tejido. Y según se observó, algo lo habían arrojado sobre el arco del equipo de Boston River. Aparte, Leodán iba a esperar el VAR porque iban a revisar si había sido adentro o no el pedazo. Bien, hay algo puntual, Eduard. Lo hacen de forma premeditada. Se suben, se tapan la cara, se ponen capuchas, se ponen rompedientos, se ponen tapabocas, se ponen la pata. Lo hacen por gusto. Van a eso. Fabián, ¿quién era el jefe de seguridad de Peñarol? ¿Quién era? ¿Se acuerdan? ¿Lo cambiaron? ¿Lo sacaron? Sí, sí, sí. ¿Cambiaron al jefe de seguridad de Peñarol? ¿Lo sacaron? Lo sacaron, pusieron otro. Sacaron mucho a qué? Fuente de Peñarol. Sacaron al jefe de seguridad de Peñarol, que venía haciendo un trabajo de control. Que venía haciendo un trabajo de eliminar a ciertos personajes de la tribuna. Bueno, ¿qué querés? Si lo dejas reinar, y hacen esto. Si lo dejas reinar, te quieren frenar partido. Si lo dejas reinar, quieren estropear la vida de la institución. Como pasó cuando le abrieron las puertas para que fueran. De una tribuna a la otra, recorriendo todo el campeón del siglo para pegarle a lo de Colón. Si lo dejas reinar, se adueñan del club. La culpa no es de estos estúpidos. La culpa es de los que toman la decisión. Fabián. Sí. La Silveira estaba tomando agua y directamente le escupió el agua a un jugador de Ferribo en la cara. Después que el de Boston River lo había empujado a Silveira. Sí, pero ¿sabés por qué es? Porque la Silveira está haciendo un hueco en el punto penal. Esa historia que ahora hay varios que se agarran la moda de hacer un tipo de depósito con el talón en el punto penal. Ahí lo fueron a sacar. Estoy diciendo lo que observo, lo que interpreto de esa historia. El muchachito, vení. ¿Te gusta esto? Hola a vos. Igual acá a Silveira debe ser amonestado. Pero en el caso de Raúl, amonestado no. Es roja por agresión. Lo que pasa es que en el caso de Lodán está en otra historia. Lodán está hablando con la seguridad. Bueno, pero está el bar, ¿no? El bar tiene que revisarlo. De Ramos tiene que sacarle tarjeta roja a Silveira por el escupitajo de agua. A ver, aunque me quieran decir lo contrario, acá se interpreta por qué Peñarol no apeló, ¿no? Acá se entiende por qué Peñarol quiso jugar esos dos partidos a puerta cerrada. Acá se entiende el por qué, ¿no? No puede con la hinchada de Peñarol. No la puede controlar. No la puede controlar. No digo a todas, ¿no? Algunos. Porque ustedes son los menos. Porque ustedes son los menos. Pero no lo pueden controlar. Pero esto es una historia de nunca acabar. Esto es una historia de nunca acabar. Porque ya pasa lo límite. Ya pasa lo límite. El partido está detenido por lo menos hace 5 minutos. Y sí, acá lo que hay que hacer es sanción. Y sanción es sanción. Chequeo Varda, Arjeta Roja. Chequeo Varda, Arjeta Roja. Eso es lo que debe ocurrir contra Silveira. La Silveira debe recibir tarjeta roja. Es que fue bastante goceo. Aparte, sí, claro. Aparte, todo lo que se genera, ¿no? Después de esa situación. Y después también, reitero, no sé si se observó o no todavía. Pero otra de las cosas que se iba a ver era la difracción de Ramos. Si había sido... Adentro va a juega. Sí, que la revisen está perfecto. No, bueno, es parte de. Claro, son las jugadas en las que tiene que participar el VAR. Acá, perfecto. Acá viene la republicana, viene el jefe de policía también, porque están los dos dentro del campo de juego. Hay integrantes de la guardia privada también. Deodá González está buscando las garantías. Deodá González está buscando las garantías como para continuar. Todavía nadie se las da. Nadie se las da, Eduard. Por eso el juego está parado. Puede haber penal para organizar, para que la gente nos entienda. Puede haber penal para Boston River. Puede haber penal para Boston River. Se va a chequear si es adentro o es afuera. Después, por otra parte, circunstancias que se dan afuera de la tribuna, hace que el juego se detenga. Acá se va a venir el penal para Boston River. No lo llamaron para que revise si hay... No, creo que ya lo revisaron y ya está. Acá se va a venir el remate penal para Boston River. Se prepara Agustín Rodríguez. El goleador tiene Boston River la posibilidad de conseguir el segundo de la noche. Quiere Elvira sobre el arco de la Rural del Prado, sobre la vieja casona de Elvira. Le va a pegar a Agustín Rodríguez en el arco Kevin Dabson. Minuto 37 de partido, pero hace 5 por lo menos que estábamos detenidos. Se va a venir la orden del árbitro Leodán González penal para Boston River luego de un error increíble de Juan Manuel Ramos en el arco Dabson. Se va a venir el remate de Agustín Rodríguez, este goleador que ha hecho varios goles de penales. Será la oportunidad del segundo para Boston que había mejorado y que había llegado sobre el arco del coloriense. La orden de Leodán que mira hacia todos. La orden viene a Rodríguez. ¡Gol! 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 ¡León Rodríguez de penal! La pelota a un lado, el arquero al otro, el León, el León. Agustín Rodríguez de penal pasa a ganar al minuto 38. Lo hizo Agustín Rodríguez, ahora Boston River 2 a 1 sobre Peñarol. Mirando al arquero, observando detenidamente el movimiento de Dawson y rematando suave, bien suave, con tranquilidad, con la tranquilidad del 9 que no falla en los penales. Agustín Rodríguez, el goleador del Sastre, le da a Boston el premio del error enorme de Juan Ramos. El error enorme de Juan Manuel Ramos, regaló un penal y Agustín Rodríguez no perdonó. Y Boston se pone otra vez 2 a 1 arriba. Gol del número 14 de Agustín Rodríguez. Vamos que vamos, el Fútbol País. Gana Boston River, 2 goles contra 1. Él lo festejó, se sacó todo. Y tenía un tatuaje en la espalda. ¿Era un león, no, Nico? Era un león, no. El león. El león Rodríguez. Pelino. Tarjeta amarilla para el número 38, señor. Sí, hablamos de tarjeta, hablamos de cabal. ¿Cuándo pasó tu cabal? Está, sacó sos buena. Bueno, el partido va a tener un descuento, Eduard. Producto de ese parate aproximadamente de 5 minutos. Hay que ver cómo continúa esta historia. Las tribunas están complejas. Es tan complejas. Y ahora que revisan. Está pidiendo que yo revise otra vez. Y ahora que observa. No, no, no. Lo que se está esperando, el tema pasa a Eduard por las tribunas. Sí. El Leodán González está mirando más a la seguridad. Y lo que está pasando en las tribunas aquí del Viera, que lo que está pasando dentro del campo de juego. Va a jugar el rack. Ya va a volver Agustín Rodríguez, el autor del segundo. Nos aproximamos a los 40 minutos. Por lo menos a partir de los 45 vamos a jugar 10 minutos más seguro. El aliado perfecto para tu negocio es Daeb. Una marca con respaldo internacional. Tocan sigan de sus clientes. Le va a gustar una importante línea de electrodomésticos de audio. Cuidado personal, ventilación y calefacción para el hogar. Ofrecer a tu cliente lo mejor. Ofrecer a Daeb, un respaldo, garantía y rentabilidad para tu negocio. ¿No? Podés conseguir estos productos para su distribución. Llamando al 0800-99-58. Daeb, siempre con vos. Viene para pegar el largo otra vez. Es para Agustín de Silveira. Recupera para Peñanol. Queda Milesi. Viene para Walter Gargano. Pelotazo de Gargano para buscar ahora al jugador. La Quintana sale mal. Silva la hagan. La Quintana lo tuvo. Y salía muy mal el arquero. Muy mal el arquero. Va a venirse con el remate. Y Silva, Silva, Silva. Se queda con el balón. El remate de Rossi. Sí, qué mal que salió el arquero. Casi le termina regalando el empate al conjunto grinegro sin proponérselo. Sí, lo que pasa es que la Quintana no pateó el arco. Vea el arquero que sale desesperado. Era simplemente tirado hacia el arco. Tira la pelota hacia el medio del área. Buscando un compañero que no había. No estaba ningún compañero de Peñanol. Increíble. Casi, casi. El error de un defensa, en este caso del arquero, hace exactamente lo mismo que hizo Ramón en la otra área. Los nervios, ¿no? De un partido picante ahora. Bueno, y ahora Gargano con Mancebo. Bentancur con Mancebo. Lo que pasa es que están tirando de todo. Están tirando de todo. Y Bentancur, yo este tipo de cosas, a ver que no lo entiendo, Eduardo. Porque acá está el riesgo, la integridad de los jugadores. Y que sus propios colegas quieran evitar. Y como que no se muestre. Yo esto no lo voy a entender jamás. Queda claro que están lloviendo cosas desde la tribuna. Y lo de Botto River le dice, para que no podemos jugar. El arquero está jugando de espalda hacia la tribuna. Le da a Ebla de todo a Gargano. No, no. Peñanol está fuera de sí. Se había advertido por la seguridad previa a esta situación. De que algo más que cayera y el partido se suponía. Pero le están tirando de todo a Silva. Eduardo. Es absolutamente incomprensible la actitud de los jugadores de Peñanol. No podés esconder los proyectiles, viejo. No sos un buen colega de esa manera. Respondé por tus compañeros. Por tus compañeros de competencia. A ver, está claro que el juego deportivo de Peñanol es para el espanto. Porque la campaña es horrible. Pero porque eso sea así, no podés defender la delincuencia que está teniendo gente que está tirando proyectiles. Lo suspendió, lo suspendió. Lo suspendió al minuto cuarenta y dos. Vinieron a eso. Pero lo vengo diciendo en cada uno de los partidos de Peñanol. Vienen de forma organizada. Vienen de forma premeditada a armar lío. Van con rompevientos. Van con la capucha. Van con la cara tapada. Se suben a los tejidos. Van de forma organizada. Ahora, ahora, lo que querían desde hace un rato era suspender el partido. Ahora, lo que querían era suspender el partido. Le tiraban cascotes por todos lados. Desde hace rato se estaban dando las advertencias. No estaban las garantías. Leodán González avisó. Dijo, si seguimos así el partido se suspende. Y lo suspendió. Lo que es inentendible es la postura de los jugadores de Peñanol. Que querían como camuflar esta historia. Cuando debían estar preocupados de que pase algo. Insisto. Algunos hinchas de Peñanol. No quiero entrar en las generalidades. No quiero entrar en las generalidades. Son algunos hinchas de Peñanol. El partido está suspendido por incidentes de forma momentánea. Hay que ver si se aparecen las garantías como para continuar. El jefe de policía se está hablando en este momento con León González. Y si le dice así, no sigue más. No sigue más. El partido se suspendió. El partido se suspendió. Pero no se termina el encuentro. ¿Qué va a hacer Peñanol ahora de aquí en más? ¿Qué va a hacer Peñanol de aquí en más el domingo frente a River? Por ejemplo. En la última fecha. Lo mejor que le pasa a Peñanol es que tiene que ir a Cerro Largo. Insisto. Acá hay muchos responsables. Acá hay muchos responsables. Una cosa es la parte deportiva. Que será para analizar. Y hasta altura es lo menos importante. La parte deportiva, Peñanol, hasta altura es lo menos importante. Esta es una historia que se daba en cada uno de los fines de semana. En cada uno de los fines de semana. Lo provocaron. Lo organizaron. El domingo pasado en el partido frente a Plaza pasó exactamente lo mismo. Bueno. Acá otro nuevo resultado adverso. Lo quisieron hacer en el Clásico también. Lo que pasa es que el partido ya continuó. Pero también se pudo haber suspendido y estuvo parado durante un largo rato. La verdad, Eduard. Esto es lo que vinieron a hacer algunos hinchas de Peñanol. A que el partido lo terminara. Vaya. Boto River va a ganarlo. Dos a uno. Peñanol está hundido. Peñanol ya recibió sanciones disciplinarias. Sí, Anubar recibió en los últimos tiempos. El tema es quién ahora se hace responsable. Cómo continúa esta historia. Y cuál es la próxima sanción. Porque Peñanol está en la mira. Quiero decir que ya la tribuna se ha sido, pues se están desalojando. Pero sí hay algunos inconvenientes desde lo que sería la olímpica. Con, directamente en este caso, los hinchas de Peñanol. Que le están incluso diciendo algunas cosas. Y hasta tirándole algunas cosas a los jugadores de Peñanol. De la tribuna cabecera detrás del arco. Se vació. O ya prácticamente su mayoría. Pero reitero. Desde los propios hinchas de Peñanol le están arrojando cosas a los jugadores. De lo que sería la olímpica. Y de lo que sería parte de la Amsterdam. En el ingreso al vestuario. Lo otro. Un detalle que Oscar ya está averiguando con la gente de la mesa. Hay que recordar algo. Realmente ha pasado que en las últimas tres fechas. Cuando quedan partidos pendientes por un fallo. No se puede continuar jugando si no hay un consejo de liga antes. Esto quiere decir. ¿Tendremos fútbol el fin de semana? ¿Tendrá que haber un consejo de liga de urgencia para que se pueda jugar? Digo. Porque es algo que el reglamento indica. Faltando habitualmente tres fechas. Lo primero que te digo, Nico. Es lo que van a buscar, me imagino. Es algún consejo rápido. Algún consejo de liga. Como para poder continuar con la actividad. Eso que está diciendo Nico. Eso es importante. Vamos a chequearlo. A charlarlo. Si lo tenemos en el aire lo ponemos. Eduard. Esto es increíble. Es fácil esto, Fabián. Esto es responsabilidad del consejo directivo Peñarol. Cuando vos cambiás el equipo que tiene la institución. En el control de los hinchas. Y vos estás dando señales negativas. Y eso es lo que hizo Peñarol. Y además, con el transcurso de las últimas fechas. Se veía venir una maroma así. Porque el equipo no juega. Los hinchas se enojan. Puteaban a la Riera. Puteaban a Leo Ramos. Ahora atacan a todos los jugadores. Y bueno, es incuestionable que tienen un descontrol. Y ese descontrol solo se puede dominar con una forma. Con rigor, viejo. Con rigor. Y eso no pasa en Peñarol hoy. Y la vida institucional de Peñarol, por encima del desastre deportivo, tiene cambios. Y esos cambios provocan esto que está ocurriendo. Es simple y sencillo. Escuchamos al técnico de Boston River, Ignacio Turralde. Más allá de ese gol tempranero que vos recién marcabas de Peñarol, ¿qué otras cosas influyeron para que el segundo tiempo fuera diferente al primero? Y bueno, este... Mucho tiempo parado el partido por momentos. Se hace difícil sostener la intensidad del juego y el volumen del juego. Pero bueno, teniendo una diferencia con un equipo grande, a veces inconscientemente relegamos un poco la pelota. Era un poco el trabajo hacer. No llegamos ni a hacerlo porque nos encontramos con un gol muy temprano. Pero bueno, después creo que el equipo tuvo la capacidad para revertirlo. Se presionó una pelota alta que podía darse por perdida y sacamos ese penal que nos dio la diferencia. ¿Planificaste el partido para que se explotara sobremanera la velocidad de Oliveira? Sí, sí. En realidad planificamos el partido para que cada uno de los jugadores pueda explotar sus virtudes. Muchas veces se da, muchas veces no se da. Hoy creo que el primer tiempo se dio perfecto, el partido que planificamos. Nos faltó un poquito de claridad para que ya sacara un poco más de diferencia. ¿Te preocupó un momento del complemento donde en unas cuantas jugadas consecutivas ganaron los hombres de Peñarol en el área de Boston River? Sí, me preocupó. Me preocupa la pelota quieta. Me preocupa. Hemos recibido goles de pelota quieta y de saques laterales. Lo atribuyo mucho más a la atención y a la concentración que a lo que es el trabajo táctico. Pero bueno, sí, de un momento estaba preocupado. Gracias, Nacho. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Perdón, perdón, Eduard, que interrumpimos justamente lo que estabas diciendo porque queríamos escuchar también al técnico de Boston River. Sé que Nico y Oscar tienen información. Lo bueno es que tenemos una hora y media como para poder hablar, desarrollar y explicar a la gente todo lo que pasó. Bueno, obviamente el partido queda momentáneamente de lado. Eduard tiene la quinta tribuna en un ratito. ¿Cómo va a estar la quinta tribuna a través de AUF TV? En un rato con Eduard Peñón y con Rodrigo Romano y el resto de los compañeros. Pero antes de seguir con Eduard, quiero estar contigo, Nico. Sí, tuve contacto con gente del Ejecutivo de la AUF y también estuve charlando con algunas otras personas y me comentaban que reglamentariamente se habla que las últimas tres fechas no se pueden disputar o no se pueden iniciar si hay partidos pendientes en cuanto a finalización. Estoy hablando de Peñalobos de Boston River, que este es el caso tras la suspensión al minuto 88. Por lo tanto, habría dificultades para que la actividad del fin de semana se juegue. Me preguntan, ¿hay posibilidad de un Consejo de Liga? Los tiempos no darían. Entonces, por lo tanto, se está generando un breto importante para poder fijar la fecha del fin de semana. Se va, obviamente, a charlar por parte del Ejecutivo, también con los tribunales correspondientes. Tampoco va a salir un fallo en la realidad en 48 horas, recién estaría la próxima semana. Entonces, reitero, esto podría generar que el campeonato tenga una postergación y que el fin de semana no se juegue. Reitero, se compromete la fecha debido a esto. Me dicen, si el partido se hubiese suspendido antes de que el juego haya iniciado, se podría pilotear de otra manera a nivel reglamentario. Pero, como el partido ya se inició y van 88 minutos y faltan un poco para el final, esto genera que la fecha del fin de semana quizás hasta no se juegue. En cuanto a las posibles sanciones de Peñarol, teniendo en cuenta que ya hay antecedentes, se puede llegar, obviamente, a dar la derrota de este partido, que creo que es lo más probable. Y lo otro es cierre de cancha nuevamente que Peñarol pueda llegar a tener como local o como visitante. Quizás este partido, al ser visitante, se pueda trasladar a próxima visita de Peñarol sin público del equipo carbonero. Y otra de las cosas que manejan es que no se ha dado, pero tranquilamente se puede dar alguna situación de puntos debido a esta accionar derecha de Peñarol. Y si hay alguna sanción de puntos, Peñarol puede quedar afuera de las Copas Internacionales. Eduardo, fueron por todo, sin medir las consecuencias. Algunos hinchas de Peñarol fueron por todo, sin medir las consecuencias. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Y alguien debe hacerse responsable. Esa es la palabra, vergüenza. Y sí, la responsabilidad, yo insisto, es del Consejo Directivo de Peñarol. No tomó bien las riendas del control de la barra. Otra vez la barra hace lo que quiere. Curioso, los líos los hacen en la cancha visitante. En el Parque Central y ahora en el Viera. Por Copa, sí, lo hicieron en el Campeón del Siglo. Curioso. Hasta el ataque a los jugadores. No me gusta, cuando Gargano fue a arrimarse para hacer un pedido a los hinchas. No me gusta que insulten a Gargano. No me gusta que insulten y le tiren piedra a los jugadores. No me gusta, estoy contra la violencia de eso. Viejo esto es fútbol. Y todavía terminan arruinándole la vida a Peñarol. Y después se dicen hinchas de Peñarol. Estos no son hinchas de nadie. Estos están a favor del negocio que les permite tener entradas gratis para llevar a los partidos y hasta vender, no sé, lo que se les ocurra vender. No le hacen bien a la vida del club. Lo debieron cortar los dirigentes. Y también lo otro, ¿no? Todavía hay cuestiones que establecen que no debe estar la policía adentro de los escenarios. Después de tantos reclamos de León González, apareció allá, a las cansadas, la guardia para meterse en el campo de juego. Frenenlo antes, muchachos. Corten con eso mucho antes, muchachos. Y sabe lo peor de todo, Eduard. Y sabe lo peor de todo, que te indigna, es que ponemos el grito en el cielo. Y ponemos el grito en el cielo cuando viene el Ministerio del Interior en algunos momentos y te dice, ¿sabes una cosa? Para evitar todo tipo de inconveniente o riesgo, el domingo los dos no van a jugar. No, yo no pongo el grito en el cielo para mí. No, 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 pero digo, muchas veces pasa dentro del fútbol que decimos, ¿cómo no vamos a poder jugar en el mismo día los dos? Acá está la muestra de que no podemos convivir. No podemos convivir, lamentablemente. Pero no es que la policía no pueda garantizar la seguridad. No se quiere correr riesgos. No se quiere correr riesgos. Tenemos ejemplos en los últimos partidos que han existido inconvenientes, que hemos tenido, y si no ha pasado a mayores, es por el destino y la suerte. Sí, sí. Es por el destino y la suerte. Pero esto se dice en hincha y otra vez le vuelven a provocar daño a Peñarol porque ahora Peñarol el partido lo perdió. No tenga duda que el partido está perdido. O sea, Boston River se va a quedar con los puntos. No hay otra lectura. Además ya lo estaba ganando en la cancha, así que no es inconveniente y faltaban pocos minutos. Pero además de eso, Peñarol va a recibir una sanción. Que a los hinchas les importa tres belines en la multa económica, ¿no? Cien unidades, doscientas, trescientas, quinientas, seis mil, diez mil unidades. A los hinchas les importan tres belines. Que no le toquen punto y que deje afuera a Peñarol de la Copa Sudamericana. Porque se queda con todo un año sin nada el carbonero. Y se pueden golpear el pecho de esos hinchas, de arruinar la vida institucional, de provocar un daño mayor que el que estaban entregando los jugadores, a los que le van a reclamar que ganen. Y por culpa de ellos, si le quitan punto, el panorama es peor. Y lo otro que no entiendo. Decimos, son pocos. Perfecto, son pocos. Yo voy a apoyo. Pero ¿por qué los que son más se quedan? Los que son más, cuando estos tarados tiran piedra, lo que tienen que hacer. Si ya no, si les tienen miedo y no les quieren cortar el camino que están eligiendo. Váyanse de la cancha. Déjenlos en evidencia quiénes son los protagonistas del desorden. Marquenlos bien alejándose de esa zona. Pero no. Entonces reinan y ganan. Y además tienen difusión. Y después van para su barrio, su casa y dicen, ja, ja, nosotros paramos el partido. Ja, nosotros tiramos piedra. Y le pegamos tres piedradas al arquero del rival. ¿Qué querés que te diga? Todo mal. Eduardo, lo que se dice puntualmente por parte de Leodán y también de la seguridad, las primeras informaciones de la suspensión son por dos motivos. Obviamente por lo que se le termina tirando al arquero del equipo Boston River, que ahí se cuenta de todo, botellas, piedras y hasta cualquier cosa, la verdad. Y después se rompió el tejido, mejor dicho rompieron, el tejido quedaba detrás del arco. Y ya no había manera de contener una posible invasión de dichas de Peñarol a el escenario. Por eso la suspensión. Gravísima la sanción que se le viene a Peñarol. Gravísima la sanción que se le viene a Peñarol. No hay otra lectura. Gravísima la sanción que se le viene a Peñarol. ¿El equipo no jugó bien? No. Tiene una mala temporada pésima, de las peores. De hecho, antes de empezar el partido decíamos, el peor de Peñarol en los últimos tiempos, allá del 2006, que hizo 35 goles y 38 tiene. 38. Y es desastroso en lo colectivo, sin una identidad deportiva, los técnicos que no eligieron bien, los gerentes deportivos, los managers que no eligieron los mejores jugadores, vendieron porque había que vender, pero no armaron el plantel de la forma adecuada, trajeron subjugadores que eran suplentes en otros equipos, no titulares, prometieron que iban a traer dioses del gol, trajeron gente que no hacía goles en los equipos anteriores, eligieron mal en lo deportivo. Sí, eligieron mal, entonces, pero por encima del desastre deportivo, es la vida institucional que tiene Peñarol hoy. La vida institucional que tiene Peñarol hoy, provocada por los hinchas, a los que dejaron de controlar, viejo, los dejaron de controlar. Carteles en los aromos para reclamar a los jugadores, amenazas a los futbolistas, insultos todo el tiempo, descontrol del campeón del siglo, cambiando de una hinchada, de una tribuna a la otra, para ir agredir a rivales. Bueno, viejo, los dejaron reinar, y si vos dejás los reinar, pasan este tipo de cosas.